¡Muy buenas tripulación! En el vídeo de hoy veremos cómo imprimir con material de fibra de carbono. En concreto he sustituido unas cuantas piezas del Horizon para ver si son resistentes. Así que venga, ¡hasta ahora! ¡Muy buenas tripulaciones! ¡Muy buenas tripulaciones! ¡Muy buenas tripulaciones! Bienvenidos a otro vídeo del canal. Hoy lo que vamos a ver es cómo mejorar nuestro Horizon One, que es el Monster Track que estamos haciendo en las clases online. Vamos a sustituir piezas que teníamos impresas en PLA y las vamos a imprimir con fibra de carbono. Entonces, hemos impreso nuestro Horizon One en PLA porque es el primer prototipo que hemos hecho. Y entonces, claro, nosotros hacemos el diseño por ordenador y entonces en la simulación del diseño allí probamos que todo encaje, que todo funcione, que cumpla las funcionalidades que tiene que hacer. Pero después, evidentemente, tenemos que traerlo a la realidad a través de impresión 3D y comprobar que realmente cumple con las tolerancias, que las piezas encajen, que las funcionalidades se cumplan. Es decir, que el giro, por ejemplo, de las ruedas que sea correcto. Entonces, todo eso, lo mejor es imprimirlo con PLA primero porque es un material muy fácil de imprimir, barato. Entonces, normalmente el primer prototipo se hace siempre con PLA porque siempre haces la iteración de que he impreso esta pieza, ahora no encaja del todo bien, me voy al diseño, lo retoco, modifico, vuelvo a imprimir. Y es una iteración muy rápida y muy sencilla, ya que si lo haces con PLA, pues es muy fácil de imprimir. Pero, ¿qué pasa? Una vez ya hemos hecho todas las iteraciones posibles, el diseño está bien, las piezas encajan, las funcionalidades se hacen bien, ¿vale? Entonces, pues, ¿qué hacemos? Pues, bueno, lo que vamos a hacer ahora es hacer pruebas de resistencia, de esfuerzo, ¿no? Hemos hecho ya un par de pruebas, no sé si habéis visto, pues, algunos vídeos en Instagram que hemos subido para, probando que el Horizon funciona y le hemos dado un pelín de caña. Y, evidentemente, cuando le empiezas a dar un pelín de caña, pues, ya empiezan las piezas a sufrir un poco y ya empiezas a ver, pues, posibles puntos débiles de tu diseño. Pues, aquí hemos visto que ha habido, que uno de los puntos débiles que tenemos en este diseño es, por ejemplo, esta pieza amarilla, que ahora os enseñaré más de cerca, que es la que nos permite la dirección de las ruedas, ¿vale? Porque en este Monster Track que hemos hecho hay dirección tanto delantera como trasera. Y, pues, una de las piezas que nos permite la dirección, pues, se ha roto por una parte, que era bastante débil. Entonces, uno de los procedimientos que tendríamos que seguir es modificar esta pieza por software, es decir, en el diseño, para que esa pieza, pues, sea más resistente, pero también podemos imprimir con materiales más resistentes. Entonces, uno de los materiales que yo creo que más bien le puede ir para lo que estamos haciendo, que es un Monster Track, que es para radiocontrol, drones, para este tipo de aplicaciones, que son chasis, piezas, que tienen que ser ligeras, pero que también resistan, que sean resistentes. Entonces, nos hemos ido a filamento de fibra de carbono, que creo que para esta aplicación es la más adecuada, ¿vale? Hay otros materiales que también son más resistentes, pero creo que para la aplicación que nos toca, que es para piezas de un coche de radiocontrol, creo que lo mejor es filamento de fibra de carbono, ¿vale? Entonces, ¿qué filamento hemos elegido para imprimir con fibra de carbono esas piezas que pueden ser más débiles de nuestro diseño? Pues bueno, hemos elegido el Carbon Fill de Form Futura que nos lo han enviado nuestros amigos de impresoras3d.com, ¿vale? Abajo tenéis el enlace por si queréis también darle un vistazo a este filamento. Y la verdad es que es un filamento muy fácil de imprimir y es muy, muy resistente. Así que ahora veremos cómo hemos impreso las piezas para ver exactamente, porque hay cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Así que ahora nos vamos al ordenador y vemos qué settings he utilizado para imprimir este filamento y cómo hemos impreso estas piezas, ¿de acuerdo? Así que venga, vamos al ordenador. Bueno, tripulación, esta es la pieza que os decía que tenemos que imprimir. Hemos hecho una pequeña modificación en la parte que era demasiado delgada. Ahora ya esto está un poco más ancho, así que debería de aguantar un poco más. ¿De acuerdo? Esta es la pieza que tenemos que imprimir con fibra de carbono. Lo que pasa es que antes de nada me gustaría aclararos un par de cosas antes de entrar en el tema del filamento. Es que la orientación de impresión afecta mucho a la resistencia de nuestras piezas. Porque si nosotros imprimimos esta pieza así, ¿vale? Le vamos a dar a preparar para impresión. ¿Veis? Las capas están hechas así, ¿vale? Es una capa tras otra. Entonces, ¿qué pasa? Si nuestra pieza nos ha fallado aquí, en este punto de aquí, si nosotros imprimimos esta pieza así, lo que nos está haciendo la fuerza de nuestra pieza es la adhesión entre capas. Que esto siempre es lo más débil que hay, la adhesión de capas. ¿De acuerdo? Entonces, si estamos viendo que nuestra pieza se está partiendo por capas, entre capas, lo que tenemos que hacer es cambiar la orientación. Entonces, para imprimir esto, yo lo que haría sería colocarla así. ¿Vale? Colocarla así. Evidentemente, pondríamos soportes. De momento los hacemos de forma automática, ¿vale? Para verlo. Si imprimimos la pieza, esta pieza, así, las capas ahora ya están de esta forma. Digamos que la fuerza ahora lo haría toda la capa entera, toda la línea de impresión. No sabría explicarme... ¿Cómo me explico para que se encienda esto, tío? Son todas estas capas que nos están haciendo la fuerza de la pieza. Estas capas están impresas de esta forma longitudinalmente y aquí sí que hay las fibras de carbono. Aquí sí que la fibra de carbono está haciendo fuerza. Aquí sí que está, se nota. Entonces, gente, para comprobar la eficacia de la orientación en la impresión, lo que hemos hecho ha sido hacer pruebas de compresión en una orientación y en la otra y con PLA y con fibra de carbono. Hemos hecho primero las pruebas de compresión de esta orientación tanto en PLA como en fibra de carbono y las dos piezas se han roto con la misma compresión. Es decir, hemos hecho 4 milímetros de compresión apretando desde este extremo y este extremo con un sargento. Hemos ido apretando y comprimiendo 4 milímetros se han roto tanto la impresa con PLA y la impresa con fibra de carbono. Así que con esta orientación no se nota ninguna mejoría imprimiendo en PLA como en fibra de carbono. Pero imprimiendo en esta orientación sí que hemos notado mucha mejoría respecto PLA y fibra de carbono. Porque en PLA hemos visto que ha mejorado la resistencia. Antes eran 4 milímetros de compresión y ahora con esta orientación hemos hecho 5 milímetros de compresión. Así que hemos mejorado 1 milímetro de resistencia. Pero, pero, haciéndolo con fibra de carbono hemos notado muchísima mejoría. Porque hemos comprimido 11 milímetros, 11 milímetros la pieza, y antes de romperse se iba deformando. Pero se ha roto con 11 milímetros de compresión, gente. Así que en fibra de carbono sí que hemos notado aquí que la pieza es mucho, mucho más resistente. Pues venga, vamos a ver las settings utilizadas para imprimir el Carbon Fill de Form Futura. Antes de nada nos podemos fijar en las recomendaciones del fabricante. Y aquí, gente, lo que nos está diciendo es que este material, un 20% de fibras de carbono mezcladas con PETG. Como ya sabemos, el PLA si lo pones a 60 grados se empieza a deformar, ¿no? Pues aquí podríamos aguantar hasta 85 grados antes de que se empezara a deformar. Así que esto es muy bueno, ¿vale? Sobre todo, el PETG ya de por sí tiene más resistencia que el PLA. Evidentemente ya mezclado con un 20% de fibra de carbono ya será mucho más resistente que PETG solo. Entonces, ¿qué más cosas tenemos que mirar? Entonces, la temperatura de impresión nos está diciendo que puede oscilar entre los 230 y los 265 grados. Y yo en mi caso estoy imprimiendo a 260 grados. ¿Y esto qué implica, gente? Lo que está implicando es que no podemos imprimir este material con nuestra Ender de serie. ¿Por qué? Porque nuestra Ender 3 de serie lleva un fusor con un tubo de teflón hasta la boquilla. Cuando pasas de los 240 grados empieza a degradar y puedes tener atascos durante la impresión. Aparte de gases que pueden salir y que son nocivos para la salud, ¿de acuerdo? Así que para imprimir esto a 260 grados necesitaríamos un fusor all metal. Después, ¿qué más? Aquí te dice entre 0 y 60 grados la temperatura de la cama caliente. Yo lo estoy imprimiendo a 60 grados. Luego, ¿qué más? El flow rate al 100%. Luego te dice que las retracciones sí sobre los 6 milímetros. En este caso, nosotros estamos haciendo la Ender 3. Tenemos un sistema Bowden, así que una retracción de 6 milímetros ya es lo que estamos usando. Y no nos deja tantos hilos, pero continúa dejando hilos. ¿De acuerdo? Te está diciendo que la experiencia es de principiante porque es un filamento muy fácil de imprimir. Solo con que tengáis estas consideraciones. Que tenéis que imprimir a 260, por lo que tenéis que tener un fusor all metal. Tenéis que tener cama caliente, eso sí. Velocidad baja de impresión, el ventilador de capa al 100%. Tenéis que tener activada la retracción si tenéis un sistema Bowden. Y otra cosa que tenéis que tener en cuenta es, sobre todo, la abrasión. Porque estamos imprimiendo PETG y con fibra de carbono. Si vosotros vais a imprimir fibra de carbono muy a menudo, sí que a lo mejor os interesaría tener una boquilla más resistente a la abrasión. Que podríais iros a boquillas de acero endurecido hasta la famosa Olson Rubí, que es muy pepina. Entonces, esto lo tenéis que tener en cuenta. Evidentemente, si tenéis una boquilla de latón, pues no pasa nada. Podéis imprimir con esa, no pasa nada. Pero sí que tenéis que tener en cuenta que si imprimís mucho, al final se va a degradar mucho más rápido que imprimiendo pelea normal. ¿De acuerdo? Altura de capa he puesto 0,2. He puesto 4 capas sólidas, 4 capas de debajo sólidas, 3 perímetros. Estamos haciendo con capa de 0,2 y boquilla de 0,4. Estamos haciendo un skid. Un relleno del 20% y más que suficiente. Así que estamos usando soportes. Temperatura de la cama la estoy usando a 60 grados. Temperatura del fusor estamos en 260 grados. Estamos haciendo ventilación al 100% y velocidad de 40 milímetros por segundo. ¿De acuerdo? Y no hay nada más así que sea interesante de comentar. El resto ya es, recordad que, tema de temperatura de impresión, velocidad de retracción, retracción. Esto tenéis que hacer vuestros test. ¿Vale? El flujo también. Tenéis que hacer primero vuestros test. Con las torres de temperatura, los cubos de calibración, de flujo, o los test de stringing. ¿De acuerdo? Esto siempre lo tenéis que hacer cuando probéis un material nuevo. ¿Vale? Siempre hacer todos los test primero y luego ya hacéis vuestra pieza. Porque así evitaréis muchos dolores de cabeza. Y para imprimir con nuestra Ender 3 usaremos Octoprint. Porque en las clases online de este mes estamos dándole al Octoprint. Así que si tenéis intención y queréis aprender de esto, pues abajo tenéis un enlace a las clases online. Y este mes es muy interesante. Así que venga, os espero allí. Pues bueno, gente. Ahora esperamos a que se imprima la pieza. Pero ya veis que es un filamento que se imprime muy bien. Bueno, tripulación. Pues ya hemos acabado de imprimir un montón de piezas con fibra de carbono. No solo las que hemos comentado en el vídeo. Sino que también hemos impreso unas cuantas piezas que están dentro del Horizon. Que son lo que permite el movimiento, la tracción del motor. ¿Vale? Así que vamos a cambiar las piezas que tenemos impresas en PLA. Y las vamos a cambiar por las de fibra de carbono. ¡Venga! Vale, ya hemos cambiado la parte de la dirección. ¿Veis? A ver si puedo mover. Y hemos cambiado el acoplador del motor con el cardan y el acoplador de la rueda. ¿Vale? Esto ahora ya permitirá el giro de la rueda. ¡Gracias! 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 Pues bueno, tripulación, si te ha gustado este tipo de vídeos, dale like, suscríbete, compártelo en las redes sociales, pero sobre todo nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego! ¡Gracias!